Rock TV es presentada por Jay Salón Licenciada Grisel Castro American Autogas y el Dr. Carlos Soto Y seguimos aquí en Explosión TV desde el centro Gomas Papallino aquí en Cabo Rojo y llegó el momento de la sección que ustedes estaban esperando Vamos a ver si ustedes saben cuál es la sección Muy buenos días mis amigos, le habla Jay Rock y estamos en la sección de Rock TV aquí apoyando las bandas de Puerto Rico y vamos a hacer hoy un segmento especial Cuéntame Jay, cuéntame cómo es eso, un segmento especial desde aquí, desde el centro de Gomas Papallino ¿Qué nos cae? Yo lo que quiero es volver a recordar esas bandas que han pasado por aquí por este programa de Rock TV y voy a mencionar los nombres de cada uno de ellos para dar un repaso ¿Tú nos quieres dar unas memorias de lo que ha pasado hasta el momento todas esas bandas cuéntanos, ¿quiénes son los que van a estar de este especial hoy? Lo que van a estar en este especial va a ser la banda Bella, Bella Estela Obra de Marte, Luminara, J Rocks por supuesto ¿Y quién no conoce a esa muchacha? Sí mi gente, vamos a disfrutar ahora de las bandas que ya mencionamos Y ahora quieres regresar Pero es muy tarde Mi corazón no te daré Una vez más Hoy te Tengo ahí Una mitad De las febo Y así Los sentimientos Que un día fueron De los dos ¡Adiós! ¡Adiós! Y desde el día en que te vi Alumbraste mi existir Y llenaste tú mi corazón Tu sonrisa, tu mirada Y tu dulce inocencia Resolvaron mi existencia Ya no puedo aguantar esta pasión Esta pasión que habita en mi corazón Solo dame la oportunidad de amar Para poderte demostrar Noche fría en mi habitación Todo duerme Todo duerme seco y yo Nunca te he dejado dormir Hoy sé Denuncie a ti No sé si puedas comprender De repente perdóname Nunca fuiste para mí Ni yo Nunca para ti Nunca para ti Nunca para ti Tum, tum, taran, tum, tum, taran Tum, tum, taran, tum, tum, taran Tum, tum, taran, tum, tum, taran He vivido cada momento que la vida me robó Y no he podido olvidarte en un segundo La distancia me ha marcado Solo el recuerdo me atrapó Las caricias y sonrisas que vivimos juntos Ay, es el vogaje de amor Que solo me mata Con tus palabras de pasión Ay, es el vogaje de amor Que con tus palabras Y con tus miradas Son las que son El recuerdo de un amor Tum, tum, taran, tum, tum, taran Tum, tum, taran Tum, tum, taran, tum, taran Tum, tum, taran Tum, tum, taran En el secreto nada fue extendido Y tu magia me robó No puedo dejar de imaginar los segundos Tum, tum, taran Tum, tum, taran